Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos desde la Biblioteca Municipal José María Morón de Nerva, aquí rodeado de libros en estas estanterías y con libros en la mano. Tengo el Niño sin calzones y Nunca faltaron flores, si ya lo conocen de sobra, y este pues está recién, recién, recién salido, de lo no como aquel que dice, ambos, del nervense Carmelo Rufo, río tinteño también de adopción, pero nervense al fin y al cabo, y con el que nos hemos citado hoy aquí, pues para hablar precisamente de estos dos ejemplares, sobre todo del último, que es el que ha presentado, pero también tocaremos el primero, porque la ocasión lo merece y no habíamos tenido oportunidad todavía de hacerlo. Carmelo, Carmelo Rufo, muy buenas. Buenas tardes, bonito. Muchas gracias por haber atendido nuestra llamada. Gracias a ti siempre. Carmelo, yo no sé si comenzar esta entrevista llamándote Carmelo o Andrés. ¿Tú cómo quieres que te llame en esta entrevista? Como tú quieras, Ibolito. Da igual. ¿Sí? Sí, da igual. Es la misma persona. Bueno, pues sí, pero Andrés es la misma persona, efectivamente, pero tú lo bautizas en tu libro, pues con ese nombre que ahora me comentarás el por qué. El niño sin cazones. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad ya de leerlo, yo se lo voy a recomendar encadecidamente. Es un libro que emociona, es un libro que habla de valores, es un libro muy sufrido, muy trabajado. Como digo, que emociona, que llega al sentimiento, que te llega al corazón, al alma, pero es un libro también que te va a divertir. A mí me ha divertido, Carmelo. Yo me lo he pasado bomba con Andrés, con su travesura. Y me he emocionado con su historia, con la historia de Andrés, que es la historia tuya. Una historia creada de humanidad, de lucha, de sacrificio, desde la familia hasta ti, ¿no? Y que comienza con tan solo tres añitos. Después del libro dedicado a tu abuela, a tu abuela Julia, nunca faltaron flores, ¿por qué decides hacer el niño sin cazones? ¿Lo necesitabas? No sé. ¿Por qué surge? Surge porque mi primer libro, como ya he comentado muchas veces, fue una necesidad que tenía que hacer. Yo tenía que darle un sitio a Julia. Pero bueno, yo lo escribí sin saber dónde está llegando el libro. Yo jamás pensé que iba a llegar la séptima edición y sigo vendiendo libros. Pero hubo una persona muy importante, muy amiga mía, muy allegada, Ito. Tú la conoces. Sí, la conocemos. Y tú es licenciada en filología también. Y claro, hablando con ella, cuando yo me compré el libro, pues digo, Ito, pero quiero, por favor, que me digas cómo está, pero no con el corazón, sino como profesional. Y cuando la volví a ver, pues Ito me comió a beso y me dijo que, por favor, que siguiera escribiendo. Digo, pero, ¿cómo está el libro? Y ella me decía, me da igual, tío. Lo importante de un escritor es que llegue, y tú llegas al alma, aquí yo, por favor, sigue escribiendo. Y entonces eso me dio un poco de alas, ¿no? Porque ya tenía yo en mente, escribí en Niño sin calzones, porque yo creo que era una historia que es la historia de todos. Bueno, sobre todo de tu generación. Exactamente, es la historia de mi generación, ¿no? Y digo, pues yo la voy a escribir. Y la verdad que, bueno, prácticamente Ito fue la que me dio el empujón, pero después fueron bastante más personas las que me animaban a escribir porque llegaba. Que a mí realmente tienes tus recuerdos tan fidedignos, tan pequeños, con tres añitos. Dío, tío. ¿Tú lo recuerdas así, tal como lo cuentas? Claro, tal como lo cuento, pero son flashes. Sí. Entonces, yo lo digo ahí, no puedo contar desde tres años todo, no, no, sino hay recuerdos flaseados, quizás. Quizás los más importantes, los que más te dolieron, los que más te ilusionaron, son los que se quedaron en la mente. Cuéntale a nuestros amigos por qué el niño sin calzones. Porque es que ibas descalzo, es que no tenías calzones debajo de... tenías un babi... Exactamente, era un babi, era un saquito, como decimos nosotros, era un saquito, un blusón, y debajo no tenías ni calzones ni descalzos, pero además descalzos, porque yo siempre he tenido una inquietud, ¿no? Yo tenía que ayudar, y no sé por qué carajo me viene a mí eso, ¿no?, de ayudar en casa. Y yo, la hora de la siesta, que hacía, con casi la calor que hace ahora, Andrés se escabullía de su madre, se saltaba por el postigo, cogía una bolsa de plástico, un palito, y me iba por la esterquera, por todos los vacíes que había en Nerva, descalzo. Yo me metía entre la basura con los pies, buscando con mi palo, y metiendo las cosas que encontraba dentro, ¿no?, porque yo lo que quería era, cuando mi madre se despertara, la única manera que yo tenía, no sé, para engañarla era decirle, es que traigo dinero, ¿dónde has estado? Y, hombre, me echaba la bronca, pero yo llegaba en esas dos horas de mucha calor, llegaba más o tres, llegaba a mi casa, llevaba con dos o tres pesetas, que se lo vendía al chatarrero, y entonces eso, no sé por qué. Porque tú procedes de una familia muy humilde, una familia numerosa, muy humilde, claro, tu madre, a mí me emociona cuando le preguntas a tu madre, cuando te das cuenta, porque los niños, en fin, de infancia todos lo sabemos, cómo son los niños, y te empiezan a preguntar que por qué vas descalzo, que por qué no llevas calzón, y tú vas con esa inocencia a preguntarle a tu madre, mamá, pero, y me dicen que por qué yo voy descalzo, que, y yo por qué no tengo zapatos, mamá, y qué difícil para una madre tener que asumir eso, que tu hijo le diga, le diga, por qué yo voy descalzo y los otros niños van con zapatos, ¿no? Muy duro, muy duro, y claro, tu madre, ¿qué es lo que hace? Pues siempre buscar el lado positivo, pues, que hace mucho calor, que se te sogan los pies, que te salen cepaduras, entonces, siempre he buscado la manera más cariñosa de que tú entendieras de que no era malo irse en calzones. Y tú te quedabas tan conforme. ¿Qué iba a hacer? Andrés es muy preguntón, Carmelo, está constantemente preguntándole a su madre por todo, y su madre siempre le responde, y además le enerva, siempre le responde, cuando seas mayor ya lo sabrás, ¿no? Claro, eso era lo que más coraje me daba, porque además, bueno, y porque, claro, es que antes tabú eran muchas cosas, que hoy no le da muy importancia, pero entonces sí, cuando tú preguntabas, cuando seas mayor, yo digo, bueno, pero, es que yo ahora no me voy a enterar de nada hasta que no seas mayor, coño, y ahora después cuando eres mayor te viene todo de golpe, y no eres capaz de asimilar toda la información que te llega, ¿no? Entonces, era complicado. Por ejemplo, cuando le preguntan en plena Semana Santa a su madre por qué el Señor se muere todos los años, es que no entendía eso, ¿sabes? Aquí hay que ponerse en el contexto de la época, con lo que significaba la Semana Santa, con toda la seriedad que, y a ti no había quien te hiciera entender que el Señor se moría todos los años, pero después resucitaba y tu madre, y ya cuando ya encontraba el límite de la madre decía, bueno, ya lo entenderás cuando se llamaba yo. Claro, porque el que va a entender, un chiquillo, es absurdo que un tío, venga, los que la vengan a la cruz, resucite, y ahora en el siguiente otra vez, venga, y yo. Claro, y tú decías, ¿pero qué pasa aquí? ¿Este tío es tonto o qué coño es este tío? Claro. O sea, ¿qué es de tu primer amor, de Monse, que descubres con eso, con apenas nada? Con apenas nada, porque además, siempre dicen que el primer amor perdura, ¿no? Y algunos psicólogos dicen que no, que cuando eres tan pequeño, lo olvidas. Otros dicen todo lo contrario, que yo nunca he olvidado a Monse. Vamos a ver, no es que se haga un amor como yo, amo a mi mujer, no tiene nada que ver, es otra cosa, ¿no? Pero sin embargo, nunca lo he olvidado. Y nunca he olvidado porque jamás tuve contacto con ella. Porque esa familia se ha ido de aquí a escopetar el nerva, por algo, ¿no? Otra cosa que no entendías. No entendía, no entendía. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha ido de momento? No nos hemos despedido. Y es que ese fue en el mismo día que yo fui al colegio con cinco años. Yo iba al colegio y yo vi cómo cargaron el camión y ya no vimos a Monse, ¿no? Bueno, eran diez hermanos, ni a ninguno de los hermanos. Bueno, y en el colegio Andrés ha tenido profesores de todo tipo. Unos idolatrados, otros jodeados. Qué difícil también eso, ¿verdad? Uf, tú imagínelo. Es que es impensable. Sobre todo los profesores de la época, ¿eh? Hay que ponerse en el contexto, ¿eh? Pero mira, siempre hay alguno que distinguía por encima de todos los demás, ¿no? Y al que te podías agarrar. Sí, yo, bueno, además, de mi edad no pongo su nombre. Yo no he puesto su nombre porque no merece la pena ponerlo, ¿no? Pero el que es de mi edad sabe quién es. Entonces, aquello no era un colegio, aquello era una sala de torturas, donde a niños desde cinco años hasta catorce eran torturados, eran vejados. Yo no me acuerdo si lo... No, no lo he puesto en el libro. Ahora recuerdo o no. Yo recuerdo una vez que fuimos, una sola vez fuimos nosotros al campo en ese colegio donde estaba ahí los de Escobar, que le decíamos la llana. Sí. Bueno, pues una chica le dio un beso a un chico aquí. Sí, sí. A la chica no le hicieron nada, pero al chico tú no te puedes imaginar. Al chico los hartaron de hostia, lo pusieron en el centro, hicieron un corro de zagales y le siguieron pegando para que supiéramos lo que no había que hacer. Entonces, era un maltrato, eso era... Era un dejación, eran los chiquillos. Además, si lo puedo decir, Juanito, Juanito lo conocemos del puesto a la malia, Juanito no lo podía ver porque era disminuido. Entonces, este hombre no podía ver a las personas que tenían un defecto y Juanito era maltratado, era maltratado físicamente y psicológicamente por este tío. Oye, Carmelo, ¿y compaginas tu cole con tus ganas siempre de colaborar con la familia, de trabajar desde muy pequeñito, ayudando a tu madre a vender por las calles, siempre pensando en aportar algo a la familia porque eras consciente de lo que había, tan pequeño pero consciente, al fin y al cabo ya, ¿no? Sí, y además, no puedo decir, no sé por qué, es que no sé por qué, de verdad, porque tan pequeño, mi nieto tiene nueve años y a él no se le ocurriría ir a trabajar, entonces yo no, de verdad, no lo entiendo, quizás yo maduré antes, puede ser eso, ¿no? Sí, porque la necesidad era igual para todo, era para todo igual, para mí me hicieron madurar antes, ¿no? Y yo todo en mi faena aportar y aportar y aportar, ¿y cómo aporto? Y ¿cómo no voy a ir al colegio? Pues bueno, pues yo hago las cosas por las tardes, y yo hacía las cosas por las tardes, yo me llevé los cursos adelante hasta que llegó con otro profesorcito, que al cabo de los años me encontré con él, y se lo eché en cara, le dije, no me recuerda, y no me recordaba, digo, sí, me recuerda, digo, yo soy un alumno muy especial, y usted me dijo que no me pasaría de curso, porque no iba por las mañanas al colegio, incluso aprobando mis exámenes, pues yo soy esa persona, y mire usted dónde he llegado, gracias a usted. Entonces, este profesor se le quedó... La vida te da esas oportunidades, ¿eh? La vida siempre te reserva oportunidades de este tipo, que no hay que desaprovechar, hay que aprovecharlas. Yo la aprovecho, la aprovecho. Carmelo, aquí cuentas tus primeros trabajos, siendo un niño, insisto, de tu primer trabajo en la panadería de Petita, haciendo batalenas, ¿no? Pues no hay menos para ahí, estaba todo ilusionado, Andrés, todo ilusionado, y además los compañeros, personas adultas, ayudándote para que todo saliera bien, y tú más contento que la mamá, con tu primer sueldo ahí, aportándolo a la casa, qué experiencia, ¿no? Uy, llegué con mis 25 pesetas, y solo veo a mi madre, mamá, que mira, que es mi primer online, le me dan los cinco dulces, que no era nada, ¿eh? Mucho cuidado, que entonces, pero bueno, yo me sentía... ¿También era lo más grande? Mira, lo más grande del mundo. Claro, claro. Entramos dos, y la primera semana que entró conmigo se fue, decía que eso era muy poco dinero, pero, bueno, ¿qué haces por la tarde? Con siete añitos, cinco, siete, ¿cuántos eran? Ahí tenía nueve años. Nueve años ya. Que además engañé a la Pepita, y le dije que tenía diez. Ojo, porque si no, con menos de diez años no podía trabajar. Bueno, ¿y cómo te trataron, verdad? ¿Cómo te trató Pepita? ¿Cómo te trataron todos? Pepe, me trataron bien, me daban susto de vez en cuando, me tiraban las banderas, remedio, remedio, se montó conmigo, fenomenal. Que no la he visto, le he dicho al hermano, que es de Nerva, que se lo diga, que tengo que verla, porque remedio me trato... Bueno, además, imagínate un sitio donde hay trabajando chicas con 17, 18 años, personas mayores, que también iba, también Flora, Flora era la madre, la madre de Benito, el que tenía la ferretera, el taller de chapipintura, la madre. Pues Flora iba y ayudaba, y se sentaba en su tabura, y yo me sentaba con ella. Conocía a Flora también. Exactamente, entonces, pues imagínate tú, un chiquitín con 9 años, con todo, pues yo que era, yo era la mascotilla, y todo el mundo me quería, me hacía cosas, comete esto, comete lo otro. Sí, sí, sí. Y llega tu gran oferta, fregabasos, y que al menos dice, Pepita, que me ha salido una oferta mejor, que me tengo que ir con todo el dolor de mi alma, en el bar de Mariano, ¿no? Bar de Mariano. Es la primera experiencia que tiene, pero de ahí, os fichas después Juanito, que en el bar de Juanito sí que estuviste. Pero bueno, ¿qué se puede esperar? Todos conocemos, hemos conocido a Juanito, ¿no? ¿Qué se puede esperar de una persona con esa humanidad que tenía Juanito, que te tratara como te trató, ¿no? Y después de Juanito, la champion, en el bar del Pulgas, ¿no? Digo, digo. Cuéntame estas etapas, estas tres etapas, porque fueron muy diferentes, ¿no? Sí, muy diferentes. Hubo de todo. Hubo de todo. En Casa Mariano fue algo que me surgió, me buscó ese trabajo Alberto, Alberto Uceda, que ya murió también, hermano de Miguel. Pues como era vecino mío, dice, Carmen, mira, que me ha salido, hace falta esto, y irías a trabajar nada más que el sábado y domingo, y te dan 10 duros todos los días. Claro, cuando, ya, 20 duros en dos días, lo que gano en un mes. Mamá, que yo me voy de la Pepita. Y digo, mira Pepita, que me ha salido otra cosa, y me fui. Y allí, allí lo pasé mal, tío. Y lo pasé mal. Tú imagínate un crío con, yo creo que tendría 10 años, poco más, poco menos. Pues fregándome una pila, yo llegaba a las 5 de la tarde, y era un grifo abierto, y ya está, yo no había jabón ni nada. Allí, yo cuando lo hablo a la gente, como se frega un vaso sin jabón, la gente alucina, pero yo recuerdo como se lavaba. Y era agachar la cabeza, y pim, pam, y pim, pam, y pim, pam, y pim, pam. Se levantaba para nada. Me dolía mucho la muela. Tengo prótesis de los 18 años, te puedes imaginar lo que yo he pasado ahí para atrás, ¿no? Y me dolió mucho la muela, y me dolió mucho la muela. Y mire usted, me da usted una aspirina, y me descontaba la aspirina, tío. Y cuando llegaba a la fiesta, o trabajaba el día entero, me pagaban, creo que eran 200 pesetas por día. No me daban nada de comer, tío. Y mire usted, que es que tengo hambre. Y me daba una madrena, de las que yo hacía antes, la Pepita, de estar rica con chocolate. Descontaba, por supuesto, de tu suelo. Eso me estaba, qué rico. Y descontaba cuando, entonces, tuve una mala experiencia por eso, ¿no? Por la miseria, con la miseria que me trataron, Mariano. Después pasa en casa Juanito, allí, no, allí las cosas. Juanito era fantástico, pero, sobre todo, en Gregoria, tío. La mujer de Juanito, bueno. De mí, te puedes decir que se me tratan las lágrimas de hablar de Gregoria. Gregoria era una persona cariñosa, afable, empática. ¡Wow! No te puedes imaginar cómo me quería Gregoria a mí, cómo yo quería Gregoria. ¿Cómo quitaba hierro siempre Gregoria? A la bronca de Juan. Juan me echaba la bronca, entre comillas. Gregoria siempre iba, quitaba hierro. En fin, maravillosa. Después, cuando me fui a Las Purgas, pues Las Purgas igual, igual que en Juanito, era mi familia. Te traían uno más. Uno más, yo era uno más. Y ya te digo, igual que Juan, yo era uno más, ¿no? Porque con Juanito, las hijas, Angelita y Toñi, para mí son mis hermanas. Y yo las quiero con locura, ¿no? Igual que ya a mí. Y después, cuando nos llamamos Las Purgas, pues igual, me fui a otras familias. Lo que pasa es que Las Purgas ganaba más. Entonces, pues yo, automáticamente, después de todos los años, pues hablé con Juan. Mira, Juan, que a mí me sale. Y yo me fui para allá. Y me fui a Las Purgas. Porque además, Las Purgas entraba a las once y media de la mañana. Me iba sobre las dos y media de las tres y volvía a las siete. Entonces, yo tenía ya más horas que con Juan. Yo llegaba a las tres a mi casa, cogía la bicicleta, un tarugo de pan, me iba a la ribera. Me bañaba y volvía en bicicleta. Y me iba a trabajar. Hasta las tres de la mañana, todos los días. Pero era un miembro más de la familia. Dolores me quería con él. Pepe, ¿qué te voy a contar? Domingo, igual, para mí un hermano. El Mateo, Mariló. Y después vinieron unas reuniones de chicas de San Juan de Dios con Mariló. Y como decía Mariló, dice, es que todos eran tus novias. Todos eran tus novias. Y yo digo, coño, es que me gustaban todas, pero no eran mis novias. Y entonces, nos pasábamos, te puedes decir, de salir a las tres de la mañana de Las Purgas, y notó la camarilla, la discoteca Tomy, recordar a la Tomy. Y ahí nos daban las cinco de la mañana, tío. Cambiábamos los cubos de basura de sitio. Por la mañana había brunca entre vecinos. Sí, 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 sí. Andrés ha sido otra belleza hasta de mayo ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay muchos pasajes que, bueno, a mí me han hecho reír. Mi mujer que estaba mirada cuando estaba leyendo el libro. Y, claro, soltaba una carcaja. De verdad, pero, ¿qué te pasa? Yo decía, que Andrés se ha metido en un tubo, no es capaz de salir. Se han echado ahí con el culete, no es capaz de salir. Y ya que está liando otro episodio que me he harto de reír, a más no poder, cuando sales con tus amigos y tus amigos te dicen, ¿le has dicho a tu madre que vienes con nosotros? Sí, 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 le he dicho a mi madre que ya, que sí, que cuando no se le había dicho nada a la madre. Bueno, incluso en un día tocan a niño perdido porque no hay manera de encontrar a Andrés por ninguna parte. ¡Qué travieso, Carmelo! ¡Qué travieso! Ese día fue espectacular. Bueno, policía, guardia civil, vecinos, todo el mundo buscándome, claro, ¿dónde está un crío con cinco años? Y me había ido con el Iginio, que cuando he presentado el libro, en el 1900, lo he vuelto a conocer después de 50 años. Sí, digo, entonces, Iginio para mí era el héroe. Y Iginio y Blas, claro, mi madre dijo, que no se vaya con ustedes. Y yo detrás de ellos, pero es que me fui detrás de ellos, el huerto del Tuy Ratón, ¿no lo conocéis? Ahí es donde está la cantera del Muerde, ahí hay un huerto todavía, le decíamos, el huerto del Tuy Ratón. Pues yo me fui detrás de ellos hasta allí, claro, cuando llegué allí yo dijeron, mira, pues, venga, 20. Pero cuando ya, es que fue espectacular, cuando llegamos a Nerva, donde he ido a la piscina, que no había piscina, subo a la cuesta, la ermita de Santana estaba en construcción, y yo al llegar allí digo, aquí pasa algo. Está el pueblo buscando a Andrés. Claro, los dos, el Blas y el otro salieron corriendo, se quitaron del medio, que eran mayores, pero yo iba por el medio de la calle y yo escuchaba, ahí va, míralo. Cuando me asomo arriba, veo un coro de mujeres y una alpargata, digo, mi madre, mi madre, madre mía, tío. Qué humildes, pero qué buenas personas, los padres de Andrés, qué mal lo pasa, Andrés, cuando su padre enferma, cuando lo tiene que coger prácticamente a un hilo de irse, qué emoción de esos pasajes. Esa es la etapa madura de mi vida, hoy todavía no he tenido yo calzones de olvidar eso, porque además, cada vez que lo cuento, me emociono, porque imagínate tú, tú ver a tu padre ahí, y él mirarte con esos ojos, perdido, perdido, y tú te preguntas por qué y por qué, entonces esa pregunta, todavía hoy me la sigo haciendo, y hoy recuerdo, y a mí eso me marcó muchísimo, Hipólito, pero yo me llevaba noche sin dormir, yo llegaba a trabajar y cualquier ruido que quedaba ya estaba, entonces, no sé, me he ido psicológicamente, me he dejado muy tocado, y ya te digo, hoy todavía a mí eso me tiene tocado, porque eso es muy duro para un tío chico y yo con 12 años, ¿no? ¿Y de dónde sacas la fuerza? Porque además te preguntan, ¿no? ¿Cómo fuiste capaz de coger el peso de tu padre? Ya, sujeta a mi padre, y cogerlo y hacerle así, y quitarle la correa, y dobregón, y en un momento ni me insultó, ni nada, nada más que me miraba, tío, y uf, no, se ha tirado la pierna. Son los momentos, desde luego, más emotivos, porque ya digo que tiene de todo, te ríes, pero te emocionan mucho, y este momento es muy emotivo, como son los que vives con tu abuela Julia, a la que dedicaste tu primer libro, y a la que cuando hablas de ella en el libro, la pones en letras mayúsculas, y le hablas de ella en letras mayúsculas, ¿no? Que supone tu abuela Julia para ti, Dios en la tierra, o la Virgen María en la tierra, ¿no? Sí, 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 lo mismo que te digo, pues con mi abuela Julia, todos fueron alegrías, ¿no? Ella me educaba, ella me llevaba, me enseñó familiares que yo no conocía, y este, pues este es tu tío, pues este es tu primo, me daba consejos, yo le preguntaba, abuela, he estado aquí, ¿esto qué es? Porque claro, había anécdotas del primer libro que yo no sabía, ¿no? Pero en la Casa Ardique, cuando ella me pregunta a mí, ah, ¿dónde has estado? Digo, abuela, está en el rato de los lobos, ay, el rato de los lobos, y la charca, los chopos, y eso, ¿dónde está, abuela? Que yo estuve ahí sirviendo de mocita, que tal y cual, acabado, y bueno, yo fui a ese sitio, como ella se acordaba, y la higuera, digo, allí está, abuela, y el manteo, digo, allí está también, abuela, digo, ya estamos abandonados, pero allí está, ¿no? Es que tú descubres tu mundo, muchas de las cosas que descubres en tu mundo, las descubres porque tu abuela te abre las puertas, y te dice, aquí está esto. Exactamente, sí. ¿Otras le costaban más a la mujer? Sí, sí, sí. Ella, por ejemplo, habla del padre de mi abuelo, jamás, 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 yo eso, hombre, lo he descubierto después de mayor, cuando ya tenía yo 17, 18 años, pues ya escuchaba yo a mi tía de mi explicación y mi padre, pero ella jamás habló del padre de su hijo, jamás, pero era, era encantadora, Julia era, tenía un reaño que había que verla también, eh, Julia era de chiquetita, pero de las que tiene metido para abajo, eh, que cuando yo la veía que se peleaba con mi abuelo, con mi abuela, yo decía, yo me quito del medio de aquí, no hay que quitarse del medio porque se ponía la joya echando tierra para atrás. Muy merecida la extinción que tuvo el ayuntamiento de Nerva al hacer la hija adoptiva, y bueno, al ponerle el nombre al caminito que va al cementerio de Nerva, que ya se bautizará con el nombre de Julia, ¿no? Sí, de Julia, de Julia, y eso te tiene que enorgullecer, te tiene que ensanchar el alma, pero sobre todo también tranquilizar, tranquilizar el alma, ¿no? De saber que tu abuela tiene un nombre en este, en este pueblo, y bien merecido, ¿no? Yo cuando presenté el libro aquí, soy muy llorón, no puedo remediarlo, yo me emociono muy fácilmente, ¿no? Pues claro, yo me preparé, y otro que te estoy diciendo, Polito, te preparé psicológicamente para no llorar en la presentación, Entonces yo iba súper relajado, tú, tú, llegó el alcalde y digo, oye, aquí no voy a soltar una lágrima, fin, 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 ya veremos. Ese ya veremos, ya me mosqueó, pero claro, cuando me dicen que el camino se va a llamar Julia Rufo, ya no puede aguantarlo, digo, si yo lo sabía que tenía que llorar. Pero bueno, Carmelo, esto es así, o sea, hay que exteriorizar la cosa. Sí, pero además bien, ¿no? Que no es que yo me sienta mal por llorar al revés, ¿no? Exactamente, sí. Pero es muy merecido, entonces, Julia va a ser recordada siempre ya, entonces a mí eso me va a emocionar, el día que sea eso, me va a emocionar, pero como tú me dices, va a ser como algo de, ya está reconocido. Sí, 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 sí. Bueno, Carmelo, que todo el mundo le reconoce por su buen hacer en el mundo de la hostelería, con su restaurante época, ¿cuántos años tiene ya, Carmelo? 27, 27 hizo el pasado sábado. Claro, casi 30, intentando recordar, digo, si lleva prácticamente toda la vida ahí con su restaurante, ¿no? Sí, sí, sí. Se deja su reunión y se va contigo para meterte a ti en la sociedad, y aquello, eso es para hacerle un monumento a ese tío, ¿no? Y entonces, claro, cuando yo salí de Iraspurga, empecé a trabajar los albañiles, de peón, con Diego Verdugo, que ya murió, y Rafael. Claro, después yo digo, yo voy a hacer un curso de albañilería, que daba la PPO, no estar a la estación, pues daba unos cursos, y hice y saqué mi título de oficina de primera. Digo, pues yo me iba a poner a trabajar, que me fuese a trabajar con dos calzones. Hice algunas obras buenas, y otras no tan buenas, otras eran chapucillos, pero bueno, hicimos algunas obras buenas, y yo hice mi casa de Nerva. Mi casa la hice yo enterita, desde abajo hasta arriba, estación eléctrica, fontanería, pintura, todo. Lo hice yo, me llevé tres años haciéndola, pero hice, pero claro, si tú no eres conocido, lo albañiles como todo. Si tú eres muy conocido, te arrimas a alguien, tienes trabajo, pero si no tenía trabajo, y me salió en lo del canito, y seguí trabajando en la hostelería. Pero además, como te digo ahí, he dejado la puerta abierta a la segunda, porque la segunda historia que quiero hacer de Nino sin calzones, no será en el próximo libro, sino en el próximo será otro, se conocerá a un Carmelo que muy poca gente conoce. Carmelo es muy místico, muy, 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 muy místico. Descubre cosas paranormales a partir de esa edad, y bueno, tiene muchas experiencias, que iré explicando. Cuando le digo, ¿qué es algo que la gente se queda? El Carmelo nos va a dejar con la miel en los labios. Claro, la gente se queda sorprendido cuando alguien que ha tenido conmigo en el charlado, dice, ah, pero tú no sabes qué es Carmelo. Pues sí, hay muchas historias muy ocultas de Carmelo. ¿Cuántas vertientes tienes, eh? Ya, tío, tela, tela, tela. Bueno, gracias a esto las estamos conociendo, en los que no te hemos tratado tan directamente, como tu familia, con tus amigos, más allegados, pues aquí lo estamos descubriendo, y nos está siendo muy, muy grato. El niño sin calzones que termina, pues prácticamente con esa puerta abierta, pero con tu mujer, con tu verdadero amor, con el amor de toda tu vida, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que te costó, y lo tímido, a mí me ha sorprendido ese, ¿verdad? Cuando lo estás contando, digo, pero ¿cómo puede ser un hombre que desde pequeñito ha estado acostumbrado a esto, pero ¿cómo puede ser que ante esto se lo piense dos veces, eche para atrás, tenga dudas? A ver, tío. Y tu mujer esperando a ver cuando te lanzaba. Pero ella, cuando yo hablaba con ella, estaba deseando de que se me declarara, pero claro, ni ella iba a dar a expresar lo que sentía hasta que yo no diera el primer paso. Pero me costó la vida, a mí me costó la vida, y hablo de Pimiento, Antonio Fernández Pimiento, íntimo amigo mío, y yo todavía no, no soy capaz. Y me decía, no seas maricona, no seas maricona porque ya está por ti. Y digo, yo, Antonio, es que no soy capaz, y se me dice que no. Y me dice, que te va a decir que sí, coño, que ya ha hablado yo con Mariflo, que es su amiga, y te va a decir que sí. Yo no soy capaz. Qué bonito que haya cerrado el libro con eso, después de tanto sufrimiento, pero qué bonito que lo haya cerrado. Un libro, como digo, cargado de una mañada, de dignidad. Carmero, muchas gracias por escribir. Gracias. Libros como estos, que te conozcamos, y que merecen la pena. Que generaciones nuevas conozcan cómo se vivía en aquellos tiempos, y los reaños que tenía un niño sin calzón y descalzo para ayudar a su familia. Cosa que es difícil de entender, o que no encontremos hoy en día, afortunadamente, porque los tiempos han cambiado mucho. Creo que es diferente los niños de antes que los niños de hoy. Muchas gracias, Carmero. Por ser como eres, y por presentarnos este tipo de obras para compartir con todos nosotros. A vosotros. Es un placer tenerte aquí y charlar contigo. El placer es mío, Polito. Hacía mucho tiempo que no hablábamos delante de las cámaras, y me ha encantado. Y a mí también, Polito. Es verdad que sí. Te deseo mucho éxito, y espero ganar así a tu próxima obra. Gracias. Gracias. Bueno, pues amigos, aquí nos despedimos un día más, rodeados de estos libros, en la Biblioteca Municipal José María Morón. Un placer, como siempre, y ya lo saben, si no lo tienen, en las librerías de Nerva lo pueden conseguir, también por internet. Pero bueno, aquí están las librerías, y al alcance de todos. Merece la pena que lo tengan en su biblioteca particular, se lo aseguro, les va a gustar. Un saludo a todos, que sean felices, o al menos inténtenlo.